Ven a bailar y corre González Bailemos juntos al rock El ritmo que nos sale Tan feliz del corazón Y verás que a mi lado Tú dirás como yo Si hoy me quitan lo bailado Que no sea el rock and roll Corre González Yo también quiero rock Corre González Ya empieza el rock and roll Y verás que a mi lado Tú dirás como yo Si hoy me quitan lo bailado Que no sea el rock and roll La 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 Ven a bailar González, bailemos juntos el rock El ritmo que nos sale, tan feliz del corazón Corre González, yo también quiero rock Corre González, ya empieza el rock and roll Y verás que a mi lado, hoy contigo bailarás Si hoy me quitan lo bailado, que no sea rock and roll Oh Daniela, no juegues con el amor Oh Daniela, tal vez es mejor No mentir, oh Daniela, jugar con el amor Siempre fue tu alegre tentación Oh Daniela, un día lo pagarás Oh Daniela, no olvides jamás Que querer no es sentir un capricho Es cruel, jugar con el amor Y si jugando empezó un romance feliz En el alma se unido encontró No podrás olvidar, que si un beso te di Te lo di con amor De verdad Oh Daniela, no juegues con el amor Oh Daniela, tal vez es mejor No mentir, oh Daniela, jugar con el amor Siempre fue tu alegre tentación Oh Daniela, tal vez es mejor Es jamás que querer no es sentir un capricho Es cruel, jugar con el amor